Creo que ese Leganés es un equipo valiente, que es capaz de presionar arriba, como lo ha hecho en los anteriores partidos y como lo ha hecho con Peregrino el año pasado también. Y alterna esas situaciones de presión alta con un bloque más medio-bajo. Pero no es un equipo, a mi entender, que se encierra en el área. Pero bueno, nosotros estamos trabajando, siguiendo con nuestra tarea de intentar preparar los partidos de la mejor manera posible, con las mayores variantes posibles, con los mayores recursos posibles y seguimos en ese camino. Yo cuando he venido aquí de visitante, las muchas veces que he venido, sé lo importante que es esta afición, lo importante que es que la afición esté con el equipo. Cuando aprieta Mestalla, para los que veníamos de fuera, resulta incómodo, resulta difícil y sabemos que esa unión entre público y jugadores es importante para tener un mejor resultado final. Yo creo que aquí al final lo más importante son los jugadores, en mi opinión, y esos jugadores necesitan el calor de su afición. Y creo que si tenemos esa unión entre jugadores y afición y todos los que estamos fuera, que lo que queremos es intentar ayudar a esos jugadores a sacar el máximo rendimiento, pues es mucho mejor para todos y mucho más sencillo tener un mejor rendimiento que el equipo puede tener un mejor rendimiento.